Música Cada día, cada momento de nuestra vida tenemos que aprender a agradecer a Dios pero también tenemos que aprender a que lo que salga de nuestro corazón sea para el crecimiento personal para el crecimiento de la comunidad y sea como una manera también de entender que en todos los espacios del día y de nuestra vida siempre tenemos que estar conectado con Dios a veces cuando nos desconectamos de Dios como que pasan situaciones que contrarían nuestra vida que oscurecen nuestros pensamientos que flagelan nuestros corazones y como que nos perturban para poder estar en esa conexión constante con Dios si tú estás en tu casa con tu familia aprende a agradecer a Dios aprende a hablar de Dios aprende a conectarte con Dios si tú estás en una barbería o estás en un salón por igual ahí conéctate con Dios ahí hablas con Dios si tú estás en un lugar de juego donde están haciendo juegos o que se yo también ahí son espacios para conectarte con Dios fíjate eso nos lleva a nosotros a mantener la sintonía con Dios eso nos lleva a nosotros a mantener la gracia de Dios y nos lleva a entender que yo no soy instrumento del mal sino que soy instrumento del bien tú eres instrumento del bien no instrumento del mal y por lo tanto donde quiera que tú vayas siempre ha de llevar a Dios ha de llevar la gracia no ha de llevar el pecado no ha de llevar la contaminación hay mucha gente que siempre están hablando mal están siempre diciendo malas palabras están siempre criticando están siempre chismoseando y entonces eso te quita la gracia eso daña el ambiente eso contamina el ambiente comunicando no podemos nosotros hablar como para contaminar el ambiente o dañar a los demás eso es regar veneno y ese veneno lo que pasa es que daña también a los que te rodean igual en una casa igual en una reunión igual siempre hablamos de cosas que no tenemos que hablar claro si tú hablas del juego de béisbol o de fútbol si tú hablas de una canción trata de lo que tú vas a decir sea lo que sea como que esté en conexión con Dios como que no te quite la sintonía con Dios fácilmente quitamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y como que eso nos quita el poder saborear la presencia de Dios en nuestra vida dice la palabra en Efesios 5.19 cuando se reúnan reciten salmos himnos y cánticos espirituales cantando y celebrando al Señor de todo corazón como indicando lo que yo he de hacer lo he de hacer para alabar para bendecir para glorificar el nombre de Dios que bonito dice la palabra canten himnos a Dios como donde quiera que ustedes estén canten himnos a Dios me encanta me gusta cuando yo veo a gente que voy a una casa que está barriendo y está cantando a Dios o que está en la cocina cocinando y está cantando a Dios está cantando himnos a Dios o cuando yo veo un taxista que cuando bueno va en su taxi manejando o va alguien manejando en otro vehículo me encanta cuando yo veo que lleva una música religiosa que está cantando himnos a Dios está conectado con Dios las cosas de Dios nos llevan a Dios lo que no es de Dios nos quitan a Dios y es interesante ese hermoso y bonito por eso en tu trabajo en tu oficina en la calle en tu casa en la reunión al vecino que bonito es darle a entender que tú vives lleno de Dios que tú estás lleno de Dios y como tú estás lleno de Dios que tú vives lleno de Dios solo vas a respirar a Dios vas a dar a conocer a Dios saca todo ese veneno que lleva en tu corazón diga al Señor en el día de hoy Señor no permita que yo no hable lo que no seas tuyo Señor no permita que yo diga lo que no seas tuyo Señor no permita que yo mire lo que no seas tuyo oye que bonito que interesante como que tus ojos tu palabra tu corazón todo está para Dios que este día de hoy Dios ponga en ti la gracia que tú necesitas para ser un instrumento vivo de la gracia un instrumento de Dios que Dios te bendiga Jesús